Y ahora platiquemos de la Liga Mayor del Fútbol 7 en Guatemala, el conjunto de Agualinda, pues continuó su actividad en cuanto a la preparación para este próximo domingo, donde habrá actividad y es que luce bastante cerrada la tabla general de posiciones donde cuatro equipos tienen 13 puntos, Narnianos, Titanes, Sporting y el equipo de Izabal. Agualinda es quinto lugar con 11 junto al equipo de Juventud Retalteca, así que va a ser interesante este próximo domingo la actividad porque el conjunto de Agualinda viaja para visitar al equipo de Juventud Retalteca, eso sí viene de haber conseguido una victoria importante en condición de visitante. La jornada para el fin de semana, Narnianos enfrenta a Sporting y Zabal a Titanes, Production enfrenta al equipo de San José y Villanueva F7 enfrentará a Huracán, mientras que el conjunto de Juventud Retalteca recibe a Agualinda a las 5 de la tarde, el próximo domingo 8 de marzo en la cancha de la Trinidad, ahí se tendrá el partido a partir de las 5 de la tarde. Así que marcha la jornada para este fin de semana, será la número 7 y así marcha la Liga de los Campeones en cuanto al torneo Apertura 2020 del Fútbol 7 Mayor de Guatemala. Ya con toda la actitud, ya pensando en el partido allá en Reú, ¿verdad? Otra vez contra Chiqui Mois, ahora llamados Juventud Retalteca, ¿verdad? Toca y llegamos con la misma mentalidad de querer ganar ese partido, ¿verdad? Y bueno, se viene de una victoria en condición de visita que al final los deja ahí peleando dentro de los primeros lugares, está muy corta la distancia y esa pelea ahí de todos los equipos. Sí, la verdad que son un par de puntos que nos lleva de diferencia al primer lugar, pero igual no podemos dejar puntos en el camino porque estamos pegados, como podemos bajar a lugares en el fondo de la tabla, también podemos subir a lugares que estén en los primeros tres lugares, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo está entonces esa planificación para que el próximo domingo, porque me imagino va a ser un partido interesante a las 5 de la tarde en Retaluleu? Sí, tal vez ya a esa hora no se sienta mucho calor, pero igual el equipo de Reú es muy fuerte y no podemos llegar aguados, no podemos llegar apresurados, tenemos que llegar con una mentalidad de querer ir a ganar ese partido, de hacer las cosas bien y de saber de que podemos, tenemos la capacidad de hacerlo y primero nos traemos otros tres puntos de visita, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la experiencia con este equipo de Agualindo? Ah, la experiencia ha sido muy bonita desde la Liga de Ascenso, ahorita en Liga Mayor, se comparte más con los compañeros en los viajes, se comparte con más experiencias acá cuando nos tocan partidos de local, la linda afición que viene, ahora vienen más personas, ya se siente la presión de la afición también, ya no es como antes solo venir a verlos, pero es muy bueno para nosotros, nos motiva porque tenemos que seguir adelante y tenemos que hacer las cosas bien, ¿verdad? No solo por nosotros, sino por las personas que vienen aquí a los domingos a ver a nuestro partido, ¿verdad? O sea, dejan de hacer sus cosas por vernos a nosotros y eso es alegre también, entonces tenemos que darles una alegría y que sea victorias para ellos, ¿verdad? Gracias a Dios se nos dieron las cosas allá en el puerto, ¿verdad? Y ahora prepararános para el siguiente partido que es Costita también otra vez, ¿verdad? Estos tres puntos que ganan en la jornada anterior, ¿les lo dejan ahí al equipo atino de los primeros lugares? Sí, ahí vamos, vamos, punto a punto porque cuesta mucho salir de visita, ¿verdad? Que ya hay mucha localía afuera, ¿verdad? Pero primero Dios, ahí vamos, sacando los puntitos afuera. ¿Y qué tal como nuevo refuerzo del equipo ya en Liga Mayor, cómo ha sido esa experiencia acá con el equipo de Agualín? La verdad, la verdad, ha sido muy agradable la experiencia con varios compañeros, ya he tenido la oportunidad de jugar y ha sido muy bien la adaptación, ¿verdad? Y vamos a seguirle dando ahí al equipo. ¿Qué tal que se platica? Porque este equipo de Retaluleu es uno de los equipos que ya se puede llamar como un clásico dentro de lo que es esta participación. Sí, estaban comentando ahí que es un clásico, pero primero Dios, vamos por los tres puntos nosotros, ¿verdad? Sí, tiene un tinte especial debido a lo que se ha vivido en partidos anteriores. Sí, así es, entonces primero Dios, vamos a trabajar el día de hoy ya pensando en el trabajo del día domingo y sacar los tres puntos ante todo. ¿Qué tal como está entonces el ánimo directamente para ese partido? Todos motivados, todos motivados para ir a sacar los tres puntos y primero Dios se nos dé.